El capitán de un barco de mercancías estadounidense que era retenido como rehén por piratas somalíes ha sido liberado ileso tras una operación de la Armada de Estados Unidos en la que murieron tres de los captores. Richard Phillips fue remitido a un chequeo médico y está descansando cómodamente en el buque USS Boxer. El vicealmirante William E. Gornate explicó que se tomó acción porque la situación se volvió más hostil y se consideró que el señor Phillips estaba en peligro. En realidad ellos ya habían disparado. Le dispararon ayer cuando él trató de escapar saltando al agua. Los miembros de la tripulación de Phillips, quienes dijeron que él se ofreció como rehén a cambio de la libertad de sus compañeros, celebraron la noticia a bordo de su barco ahora atracado en Mombasa, Kenia. Los dueños del barco elogiaron su humildad durante la terrible experiencia. Hablé con Richard y le dije, voy a hablar con los medios y para toda la nación. ¿Qué te gustaría que dijera de tu parte? Y voy a citarle textualmente. John, yo soy secundario. Los héroes son los del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Armada y los que me han traído a casa. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también ha elogiado al señor Phillips por su valor y por su forma de manejar la situación.